¡Shh! Amigos, eso fue muy ruidoso. Con toda la nieve en la montaña, demasiado ruido provocaría una avalancha. ¿Una ava qué? ¡Avalancha! Cuando un montón de nieve baja por la montaña cubriendo todo a su paso. ¡Chah! Pues a ti sí, pero no a nosotros. Somos muy rápidos. ¡Ya lo veremos, Iggy! ¡Bienvenidos todos a la carrera anual de autotrineos de Gearbox Grow! ¡Hola, Youtubers! Soy Jun Ramirez Vans, mi cámara van. Y yo estaremos en la parte alta de la montaña para que puedan ver toda la acción de cerca. ¿Ah, sí? En sus marcas. ¡Listos a deslizarse! La carrera arranca. ¡Bow y Flash han tomado la delantera! Rob, nos están ganando. Tengo una idea. ¡Espera! ¡No! ¿Escuchaste eso, Bow? ¡No sé! ¡Pero tenemos que alcanzarlos! ¡Vamos! ¡Avalancha! ¡Oh!